Era sábado por la mañana y Blanche había pedido visitar el albergue al que Edith Wharton le invitó la noche anterior en la fiesta de beneficencia. Le hizo mucha ilusión así que, junto a su madre, Helen y su hermano Loan, se presentaron. Labor que hacen en ese lugar le conmueve. Ayuda a repartir la merienda y les lee un libro a los niños. Su familia también colabora. Edith sabía que Helen Reginald es familiar de Raymond Poincaré, el presidente de la república y primer ministro de Francia. Pero a pesar de eso, es un alma noble y sencilla. No es quien alardea de sus estatus e influencia y por eso lo admiro más cuando aprecio los mismos valores en sus hijos. Le agradezco la visita y les presentó al nuevo plan para los niños que llevaba a cabo junto a los dos colegas americanas. Piensan prohibirles un hogar a los pequeños, haciendo uso de sus contactos en los diferentes países que no están afectados directamente con el conflicto bélico. Están preparando unas carpetas que enviarán a Estados Unidos, Canadá, España y Portugal. Con foto y datos de cada niño. En verdad es una labor grande y muy costosa. Pero lo han preparado todo para que fuese posible. Solo necesitarían el apoyo de cada embajada. Pues es lamentable que esos pequeños tengan un futuro incierto. Habían dos hogares que han perdido a un ser querido en la guerra y no han podido tener hijos. De regreso pasaron a saludar a la familia M. Flesley y su residencia ocupaba toda la esquina entre Boulevard Murat y Kwai Lois Blariot. Fue una visita rápida de una hora, lo suficiente para poder tomar el té. Con pastas y de recibir la invitación a cenar en Versalles dentro de dos días. Mientras esperaba a que Loan apareciera en el coche, Blanche reconoció al joven actor americano caminando por la calle junto a otro caballero. No le despegó la vista hasta que éste se percató del peso de su mirada en él. Y los recuerdos se hicieron presentes. Ambos estaban de pie, uno frente al otro a escasos pasos. Instintivamente detuvieron su andar para apreciarse de pies a cabeza. Para él fue un deleite ver la figura esbelta, envuelta en seda y chiflón rojo. ¿Qué hacía resaltar la tez blanca y sus pupilas esmeraldas? Blanche siente que el caballero la mira insistentemente. Quiere decir cuatro cosas por tal descaro, pero no puede. No tiene ni idea de quién es, pues hasta el momento no han sido presentados, pero de algo está segura. Le intriga el azul profundo de su mirada. ¿Será el perfecto del crepúsculo? Se ve resplandeciente con su traje blanco y sus cabellos castaños. Ambas meditaciones fueron interrumpidas cuando el señor Hems Leslie se acercó a ella. ¿Cómo? Hems Leslie. Señor, señorita Reginald, permita. Le presento al señor Terence Grantchester, uno más de nuestros invitados especiales de la compañía Stratford. Las palabras del caballero hizo que el joven reaccionara y terminó de dar los pasos para los que se paraban para depositar un beso en su mano. Un placer conocerla, mademoiselle. Tragón grueso al sentir el tacto suave de su piel. La mademoiselle Blanche Reginald. El placer es muy monseñor, y su garganta se tensó ante el contacto de sus labios en su mano. Sin comprender, ese joven era, además, gentil y caballeroso con ella hasta el punto de ser perturbador. Como le he dicho en ocasiones anteriores, señor Grantchester, admiro mucho su trabajo y espero que tenga una espléndida carrera. Es una pena que no haya podido disfrutar mucho de su trabajo, señorita Reginald. Sí, lo vi el último día de su presentación. Lo felicito, caballero. Tiene un gran talento sobre las tablas. Muy amable de su parte. La joven en cuestiones muy dulce y cortés. La forma en desenvolverse tan fina, gacela, le intrigaba. Su pecosa era tan atolondrada. Disculpe, mi osadía, señorita. Hace mucho que vive en París. Oh, señor Grantchester, la familia Reginald es pariente de nuestro presidente. Aunque han estado viviendo por un tiempo en los Países Bajos, debemos agradecer a la guerra que nos han devuelto a su compañía, pues ahora disfrutemos de la presencia de la familia y de tan bella dama a su hermano. Sin duda alguna. ¿Cuánta razón tiene, monsieur Hemseless? ¿Cómo? Hemseless. Sí. Aunque tengo que decir que su rostro me suena familiar. Esas palabras sonrojaron a la joven. ¿Usted cree? Parece el rostro de un ángel. La señorita estuvo estudiando en el exterior junto a mi hermano Loan, en el Real Colegio San Pablo de Londres. ¿En el San Pablo? ¿En serio? Sí, mis padres también fueron a ese colegio y desean lo mejor para nosotros. ¿En serio piensa que es lo mejor? Pero si es una cárcel. ¿Lo conoce usted, señor Grantchester? ¿Ha estudiado ahí? ¿Yo? No, claro que no. Pero he escuchado mucho de ese lugar. Utilizó su máscara de la improvisación. Se admitía que estudió ahí y luego tendría que explicar su procedencia y eso es algo que había decidido dejar atrás. Muy atrás. ¿En serio? ¿Estudió en ese lugar, señorita? Si no mal recuerdo, sí. Se llevó un dedo a su mentón. Las monjas son muy estrictas. El edificio es muy antiguo, pero muy bien conservado. Tiene un pequeño bosque y... Old Hill, nuestra colina. Comentó con la intención de que le entendiera, que le diera señales de que era ella. ¿Eh? Se sorprendió por el comentario. Iba a decir una hermosa iglesia. Ah, perdón. ¿Pero hace cuánto que estudió ahí? ¿Cuántos años tiene? Eso es una impertinencia por su parte, señor Granchester. Perdón. Viejas costumbres americanas. Ja, ja. Ustedes los americanos tienen unas extrañas costumbres, señor Granchester. Ja, ja, ja. Sí. Me disculpo nuevamente. ¿Por qué nos acaba de ir a la señorita? Señor Granchester, esto es un baile. Al castaño no le quedó más remedio y tuvo que aceptar con un movimiento de cabeza. ¿Quisiera hacerme el honor de bailar conmigo esta pieza? Ella quería decir no o sí. No estaba segura, así que solo limitó a entregarle su mano, mientras que por dentro se torturaba preguntándose qué estaba haciendo. Caminaron unos metros hacia la pista. En ese momento comenzó a sonar un vals muy famoso y las imágenes se hicieron presentes en los ojos azules de Terry. En el jardín trasero estaba sentado en lo alto de una rama cuando la vio llegar y quitarse su disfraz de Romeo entre los matorrales. Escondía... Estaba escondido, había una caja donde sacó un vestido rojo y se lo puso. Ahora seré Julieta. Esto es más divertido que bailar. ¿Qué tal me veo, abuelo William, como Julieta? Eso será suficiente si tengo que escapar. Terminaba de sacar su peluca de la caja y ahora a divertirme. ¿Quién dice que el hábito no hace al monje? Terry, me estabas mirando. ¿Me viste cuando me cambiaba de ropa? Tranquilízate. Te vi pero no te miré. Baja de la rama desde donde había estado tomando un descanso tan placidamente, desde que la había buscado en la fiesta y no la encontró. De un salto llegó hasta el suelo y siguió comentando. Pero Elisa descubrí tu Romeo. ¿Qué dices? ¿Que Elisa me descubrió? ¿Qué pasa si alguien va a tu cuarto? Arreglé la cama como si durmiera. Quizás Elisa vuelva aquí. Tengo una idea, Candy. Vamos a la colina. Le ayuda con su caja y le toma de la mano para correr. Ríen sin entender muy bien el porqué. Te... ¡Auch! ¡Ay, qué hermoso día! Sí, qué lindo. En un día así fui de picnic. ¿Qué? Tenía dos o tres años, no lo recuerdo bien. Pero fue el único día que pasé con un cielo tan hermoso y las caras sonrientes de mis padres. Los buenos momentos a veces vuelan en mi mente. Es un hermoso recuerdo. Pero eso no solo. Algún día te bastará. Yo en cambio no tengo ninguno. Vayámonos alguna vez de picnic, ¿quieres? Candy. Creo que debo decir lo que siento por ti. Linda música, ¿verdad, princesa Julieta? ¿Puedo tener el honor de este baile? Se veía tan sonriente y hermosa. Vayámonos de picnic, volvió a repetir en voz alta inconscientemente. ¿Eh? Estás... so... ¿Quieres, Candy? ¿Serías tan amable de hacerme el favor de no confundirme con esa tal Candy? ¿Quieres? La rubia paró en seco en medio de la pista. Mi nombre es Blanche Reginard. ¿Entiendes? Y no respondo a otro nombre. Blanche Reginard. Y lo dejó plantado sin importar las miradas de los curiosos de esta va que echaba chispas. Terry la vio al otro lado de la calle junto a su madre enfundada en un vestido azul cuando ella lo miraba. Estaba seguro que había hecho nuevamente un gesto de disgusto al reconocerlo. Aún disgustada por haberle llamado Candy la noche anterior, podría apostar que así es, porque hizo un gesto de indiferencia mirando hacia otro lado y levantando la barbilla exageradamente. Se detuvo con la intención de cruzar y saludarla, pero un coche llegó y se la llevó. Francesita engreída. Gracias a la ayuda de Roger, el viaje se pudo realizar sin muchos contratiempos. La mañana del domingo 24 de octubre llegaba nuevamente al puerto de Soutat-Ton. Un coche con el escudo de la familia lo esperaba y habían viajado toda la noche, pero su desvelo se debía en parte a Candy. La francesilla engreída. Y luego con los recuerdos de su padre eran más de dos años en los que no se veían, y el saber la forma tan vil como se había comportado con su madre hacía crecer su desprecio. Se instaló en la misma habitación en la que había crecido. Estaba todo tal como lo había dejado. Claro está que esas ropas ya no le quedaban. Después de darse una ducha y salir a desayunar, escuchó la voz chillona de la duquesa en su alcoba. Pero ¿quién está aquí? El hijo pródigo. Así que volviste, creí que no lo harías. Vaya, no me sorprende la sangre de una ambiciosa americana indecente. Corre por tus venas. Cállese señora. No le pienso consentir que me insulte. No pienso consentir... ¿Cómo? Que no pienso consentir que insulte a mi madre como siempre. Váyase o no respondo. Qué chico tan insolente. No debiste volver nunca más aquí. Nunca permitiré que seas el heredeo de la familia Granchester. Eso me da igual. Así que lárguese. Dije. Y le lanzó la toalla que tenían sus manos haciendo que cerrase la puerta del susto para luego percatarse que su marido estaba a sus espaldas y le habló de manera exigente. Te ruego que eches a Terry de esta casa. Querido, la legítima sangre de los Grancheses. ¿Ah? De Granchester. Es la que corre por nuestros hijos. No la de Terry. Él no. Él no la tiene. Diga algo, duca de Granchester. Después de tantos años no será incapaz de decir nada. ¿Por qué no me habla si amo a esa americana? Si la amo, aunque sea por un momento. Pedí apoyado sobre la puerta. Esa había sido siempre su súplica. Incluso hoy ahora estaba seguro de que no fue buena idea haber regresado a un lugar tan hostil. Christian, ¿puedes hacerme a un lado? Necesito verlo. Sí. Abrió inmediatamente la puerta Terry. Terry, después de desayunar me gustaría verte en el despacho a las diez. Está bien. Pero querido, sus palabras rebotaron. En la espalda del hombre. Nadie más hizo caso de sus quejas. Cuando se dirigía al despacho, vio a la histérica Kristen Berkshire de Granchester azotar la puerta del despacho. Y mirarlo con desprecio. Llamó y esperó la invitación a pasar. En el interior estaba su padre con otro caballero. Siéntate, por favor, Terry. Te he mandado a llamar porque tu abuelo Richard August Granchester dejó una cláusula pidiendo que se abriese cuando cumplieras los 19 años. No quiero nada, gracias. Por favor, primero escucha lo que tiene que decir el abogado. Ella también está incluida. ¿Cómo? Se removió en su asiento picando por curiosidad. Mi padre también le dejó una carta. Ella se encuentra hospedada en un hotel en la ciudad. Dijo que para evitar inconvenientes con la duquesa no tenía problema en recibir solamente al abogado en otro lugar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Hubiese preferido mil veces quedarme con ella en ese hotel. Terry. Ella es mucho mejor que tú. Es más honesta y sincera. Ahora ya sé todo lo que pasó entre ustedes. Ya basta, Terry. Te prohíbo que me hable de esa manera. Susurró cuatro palabras al abogado y ese se levantó para dejarlos a solas. Te dije que no quería que tuvieses contacto con ella. ¿Por qué temías que contase la verdad? Tarde. Ahora ya lo sé. Jugaste con sus sentimientos y la engañaste. ¿De qué estás hablando, por favor? No te hagas ser inocente conmigo. Pues resulta que no tengo ni la más mínima idea de lo que estás insinuando. Yo amo a tu madre. Quiero decirla amé fielmente. Intento remedar sus palabras. Tanto así que le fuiste infiel, ni más ni menos que con Kristen Bershire, quien casualmente ahora es su esposa. ¿Que yo la engañé? Pero si fue ella la que me engañó a mí. El asombro en el rostro de Ambrose era más que evidente. Había algo que no cuadraba. Richard se levanta para ir a la mesa de licores y servirse un vaso de Oporto. Antes de seguir hablando. Terry, yo no fui quien la engañó. Cuando regresamos de Londres, bueno, cuando regresamos a Londres le dije a mi padre que pensaba casarme por la iglesia con Eleanor. Hizo una pequeña pausa, pues era la primera vez que decía su nombre en años. Su piel se erizó. Pues era la primera vez que decía su nombre en años. Su piel cerizo me dijo entonces que yo mismo debía romper el compromiso. Arreglando con el conde de Bershire, su esposa Beatrix, se opuso firmemente argumentando que se había llegado a un acuerdo desde que su hija tenía dos años. Y se horrorizó cuando le dije que ya estaba casado. Y que tenía un hijo. La salud de tu abuelo no mejoraba. Hasta que la misma Eleanor empezó a visitarlo y cuidar de él. Pensé que era por la alegría que le daba compartir con su nieto. Habíamos quedado que yo buscaría irnos juntos a la casa donde vivíamos una tarde. Regresé por ella. Te vi con mi padre en el jardín. Y entonces la busqué en el salón, el comedor, pero no aparecía hasta que vi parada en medio de las escaleras a Beatriz. Me preguntó qué buscaba. Inocentemente le dije que a tu madre. Y fue ella quien me dijo que estaba muy entretenida en mi antigua recámara. No fue lo que me dijo, sino la forma en que lo hizo. Que encendió mi alarma. Subí rápidamente escalones. Cuando llegué a la puerta pude oír perfectamente los gemidos de placer. Te dije que estaba muy entretenida. Querido, es evidente que esa mujer no te quiere ni te conviene. Recuerdo las palabras dichas por la mujer que le dio un nuevo escalofrío. Teón sorba su copa y prosiguió. Yo salí por la puerta principal y su hija detrás de mí intentando calmarme. Estaba iracundo, desconcertado con todo lo que estaba pasando cuando finalmente me decidí en ir a buscarla y pedirle una explicación. Cristen me convenció que lo mejor era descansar y al día siguiente podría aclararlo todo. Pero me fue imposible liberarme del conde de Berkshire y de Márquez de Kingdom. Hasta que por la tarde en vez de comer con ellos fui a nuestra residencia. Pero tú y tu madre se habían marchado. La condesa dijo que no me preocupara. Que su hija seguía dispuesta y que pasarían por alto el desliz con ella. Que me concentraran más en cuidar a mi padre. Ellos terminaron organizando nuestro enlace, pero tu abuelo no mejoraba en vista. De eso fue a buscarte a América. Pronto cumplirías los tres años. Y por un momento pensé que me había equivocado. Y que a pesar de todo podría perdonar a tu madre para ser nuevamente una familia. Hasta que recibí un telegrama de Roger comentando el estado crítico de mi padre. Así que no me quedó más remedio que traerte. Lo hablé con tu madre y le pareció bien. Pero a última hora cambió de idea y fue a buscarte al puerto. Pero ya habíamos zarpado. Si tan solo me lo hubiese pedido, no lo hubiese dejado. Yo estaba un poco aturdido con toda esa información. Y ya me digo que fuiste tú quien la había engañado. El mismo relato que tú me has contado. Puede ser que esté mintiendo. Son amargo mientras observaba el líquido oscuro en su vaso. O simplemente fueron engañados. Cabe la posibilidad pues había una persona interesada y que le venía muy bien que ustedes se separaran. Eso es fácil de saber. ¿Qué piensas hacer? Vio cómo pedía a alguien del servicio llamar a su esposa. Han sido muchos años creyendo todo esto y no pienso seguir dejándole en el aire. Se sirvió un poco más de licor mientras llegaba la mujer. Dime, Christine. Empezó a hablar nada más verla entrar para no darle tiempo de nada. ¿Es verdad que Eleanor se acostó con otro hombre? Aquí viene todo esto. ¿Sabes que sí? ¿No te acuerdas? ¿Estás segura? Ter se puso de pie para encararla. ¿Tú qué vas a saber? Estabas pequeño. Richard te dijo la verdad. ¿Acaso no recuerdas que estaba con Charles? ¿Con Charles? ¿Seguro? Por supuesto. Pues no recuerdo haber abierto la recámara. La mujer maldecía en sus adentro. Después de tantos años se había escapado. Yo... yo mi madre me lo dijo. ¿Y qué tiene que ver su madre en todo esto? ¿Fue ella quien tramó tu engaño? Yo... no, claro que no. Entonces habla. No lo sé. No te creo. Mi madre solo me dijo que no me alejara de ti cuando te hiciera ver que ella estaba acostándose con otro hombre. Se llevó una mano a la boca, presa del pánico. No había soportado mala presión. Sus miradas estaban cargadas de odio y no se le ocurrió más que correr. Correr a refugiarse donde su madre. Espera. Déjala. Terry. ¿Estás loco? Después de todo este tiempo, lo mal que me lo ha hecho pasar. ¿Y las humillaciones para con Eleanor? No sé tú, pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados. El joven no esperó más y salió tras ella. A Richard le costó reaccionar, pero lo hizo. Y fue atrás de su hijo en otro coche tirando caballos para poder dar alcance a la embústera. Fueron tras ella y en la ciudad vieron a Beatriz subir al coche junto a su hija y tomar dirección a la casa real. A los dos caballeros le pareció extraño, pero le seguían pisando los talones. Cuando llegaron a la residencia de su majestad, pidieron ver a la reina Victoria, Mary Auguste-Louis Olga Pauline-Claudi-Anges-Bontek, esposa del rey emperador Jorge V del Reino Unido. Victoria, Mary Auguste-Louis Olga Pauline-Claudi-Anges-Bontek, esposa del rey emperador Jorge V del Reino Unido, quien era muy amiga de la condesa de Berkshire. Se encontraba en su sala personal cuando le expusieron los hechos, mas no pudieron terminar, pues la soberana fue notificada de la visita del duque de Grantchester, y su hijo le pidió a las damas que se ocultaran en su recámara, y lo recibió. Majestad, Richard hacía la reverencia igual que su hijo. Duque de Grantchester, ¿qué se le ofrece? Mi señora, vengo en busca de Christine, le he visto llegar aquí, le dijo la reina. ¿En serio? Pues no he recibido su visita, pero todo el parloteo quedó en pausa, pues escucharon los disparos de unos mosquetes y gritos. En esos momentos estaban siendo atacada la casa real, por el escuadrón de la muerte de los aliados. Como único recurso, los Grantchester cogieron las espadas y colgadas de las armaduras de la estancia y los escudos, escondieron a la reina en un armario, atacaron al par de hombres que ingresaron a la sala donde estaban, y los detuvieron, cerrar nuevamente la puerta y cogieron sus municiones. No había mucho tiempo para hablar. Era el instinto de supervivencia el que los hacía actuar. Finalmente la guardia real entraba en el salón, diciéndoles que estaba todo controlado. Abrieron el mueble descubriendo una dama desmayada. Le ayudaron a recomponerse y su majestad el rey se presentó para ver su estado. Habían muchos cuerpos sin vida, como de los soldados que fueron emboscados y de los que el escuadrón que fueron vencidos. Personal de servicio, Beatriz de Berkshire y su hija Christine, en principio fueron confundidas pensando que era la reina, pero al ver sus cuerpos se dieron cuenta que no fue así. Un guardia se percató del movimiento extraño y dio alarma, desatando el caos. Estimado Richard, lamento la pérdida de tu mujer. Gracias por haberme salvado la vida, dijo la reina. No tiene nada que agradecer su majestad. Perdón por habernos metido. Perdón por haberos mentido, Sir Richard. Si no las hubiese escondido en mi recámara, de seguro ella seguiría con vida. No piense así, majestad. ¿La estabais buscando, señor? ¿Puedo saber la razón? Mi señora es delicado. Por favor, si en algo puedo ayudar, os pido que me lo hagáis saber. ¿Por qué la buscabas? Necesitaba saber que me aclarase cómo había sido posible que tramaran que yo me encontrara que yo encontrara la madre de mi hijo, Terrence, acostándose con otro hombre. ¿Qué estás diciendo, Richard? Lo siento, majestad. Es algo que aún no tengo muy claro, pero al parecer ella y su madre hurgaron un plan para hacerme creer que me fue infiel. Y a ella también le hicieron lo mismo. ¡Oh, cuánto lo siento! ¿Qué sucede, querida? Dijo el rey. ¿Acaso sabes algo de eso? La condesa vino a mí destrozada cuando se enteró del matrimonio vuestro y yo le sugerí. ¿Qué hiciste, querida? Le dije que no se le podía obligar a cumplir el compromiso con Christine. Si dejaba a la americana a nosotros, no nos pondríamos al enlace y que incluso le ayudaría a anular el matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Dijo el rey. Lo siento, dijo la reina. Ella me dijo que seguro sería desgracia de la casa Granchester y eso perjudicaría a la corona. Pero ¿por qué no me dijiste esto antes? La familia Granchester es la maldea, la corona. Prueba de ello es lo que han hecho hoy. Lo lamento tanto de verdad que lo siento mucho. Duque de Granchester se puso en pie para inclinarse y hacer vehemencia en sus palabras. Pero mi madre también fue ofendida. No, Terry, por favor. Era una señal de que... Callase. No podía dirigirse de manera tan grotesca a sus majestades. No, por favor. Él tiene mucha razón. Lo siento. Un simple lo siento para mí no es suficiente. No puedo seguir más tiempo aquí. Hizo una reverencia y se dio la vuelta y salió del lugar. Puede que sea por las revelaciones o por una adrenalina del momento o lo que fuese, lo tenía muy mala hostia. Odiaba que por su capricho ambición hubiese separado y lastimado a sus padres. Su madre, que no tenía nada que ver con la burguesía, había recibido el lado oscuro de la nobleza. Se fue a buscarla. No necesitaba, deseaba abrazar y desahogarse todo lo que llevaba por dentro. Habían pasado tantas cosas. Llegó al hotel donde estaba hospedada y nada más verla se aferró a ella y soltó todas esas lágrimas que habían contenido. Cuando vio el barco de Candy zarpar sin poder decirle lo que sentía, la angustia de no saber su paradero en Chicago. La tarde cuando se despidió de su resto sin vida por la adrenalina del ataque a la casa real, su madre acariciaba sus cabellos. Intuía la razón por la que podría estar así cuando se quitó de soldados rodeaban el lugar. Inspeccionaron planta por planta y se instalaron en la habitación sin decir palabra. Se cuadraron unos tras otros al ver la figura desfilar ante ellos. Se presentaba la reina Victoria Maria Augusta Lois Olga Pauli Claudi Adjes Bontek, esposa del rey emperador Jorge V. Se presentaba ante ellos en la presencia de la reina Victoria Maria Augusta Lois Olga Pauli Claudi Adjes Bontek, esposa del rey emperador Jorge V del Reino Unido. Se presentaba ante ellos la esposa Maria Augusta Lois Olga Paulina Claudi Adjes Bontek. Eleanor no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando vio que su hijo hacía una reverencia, entendió que era alguien importante. Iba a hacer lo mismo cuando una mano en alto la detuvo. No, soy yo quien debo hacerlo, dejó la reina. Puso una rodilla en el suelo e inclinó su rostro. Le pidió mil disculpas por el daño causado, ayudando a esas mujeres a separarla de su marido. Eh, eh, yo, yo. Esta historia continuará. Bueno, yo les quiero contar una historia así de rápida y listo. Para quienes se quedaron hasta el final. Hace poquito una alacrán picó a cuca. Podría parecerles gracioso. Unos podrían reírse, claro, el alacrán pudo haber picado de una manera muy graciosa. Pero, pero ella es alérgica y si casi la mandó para el hospital. Estaba, mejor dicho, delicada. Pero ella está mejor. Imagínense, a mí jamás me ha picado un animal de esos. Tremendo. Voy a leer unos comentarios que hace la gente en esta historia. Vaya. No, ese comentario no lo voy a leer. Dice, oh, qué impresionante. Que una reina se arrodilla ante uno. Muy bien por Eleanor se lo merece. Y que la ducerda, aunque aquí no se ha usado esa expresión, Terry, bueno, que se haya ido. ¿Cuántos recuerdos de esta pecosa atolondrada? ¿Qué emoción se ha hecho justicia con Eleanor y Terrence? Me alegro que les haya gustado. Súper emocionante. Qué bárbara, qué imaginación. Buenísimo.